Tolerancia cero a la conducción de vehículos bajo los efectos de droga o estupefacientes. Se capacitará a más de 800 personas en todo el país, profesionales de senda, del Ministerio Público y más de 600 carabineros. A partir de este jueves se van a encontrar con controles, con narcotés, porque se pone en riesgo la vida o integridad de tercera persona. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.